Suscríbete a La Panterita. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos. Esto es Unión FC. La lista de Guille. Hoy se conocerá la primera nómina del exterior de los Barros Esqueloto con vistas al juego ante Chile. Alta motivación. Plante la sugrana. Sigue planificación con minas al clásico. Y sin modificación en el equipo. El zurdo elegido. Hasta aquí. Mateo Gamarra toma la delantera para cubrir el puesto del Tito Torres. También aparece el chelo Stigarrivia en la lista de Julio César Cáceres. La nueva olla por segunda vez recibirá un superclásico con público. El domingo. Cerro Porceño. Medina Olimpia desde las 18. Juan Patiño. Capitano de sugrana. Habló ayer en conferencia de prensa. La verdad es que estamos muy bien. Nos sentimos muy cómodos. Mejorando cada partido. La verdad es que llegamos muy bien para el clásico. Como se dice, es un partido aparte. Pero más allá de eso, nosotros estamos haciendo buen trabajo en cada partido. Y bueno, vamos a seguir en esa racha. Vamos a tratar de seguir con ese juego que nos caracteriza. Así es que ojalá yo permite que podamos seguir con ese lindo juego que tenemos y podamos conseguir el triunfo y podamos acercarnos cada vez más a Guaraní. Nos llevamos muy bien con Chiqui. El mal momento de Olimpia no significa mucho a la hora de jugar estos partidos. Vamos a enfrentar a un equipo que viene en caída. No viene muy bien, pero también tiene sus objetivos. Está peleando también el acumulativo. Nosotros peleamos el campeonato. Estamos a tres puntos del puntero. Así que no tenemos margen de error. Julio César Cáceres vivirá este domingo su primer superclásico como dete franqueado. Estamos en otra faceta, en otro lugar. Pero vivimos de la misma intensidad. Siempre enfocado en lo que uno quiere. Hoy día, lógicamente, uno ya está afuera. Observando ya en el día de partido no podemos hacer mucho, solamente indicaciones. No como antes que un jugador pueda entrar y ser protagonista dentro de la cancha. Cáceres destacó la trayectoria de Chiqui Arce, entrenador a quien tendrá en el banco de enfrente. Y mirando lo que es el toque Chiqui, la verdad que él ha ganado todo acá en el fútbol paraguayo, en los clubes grandes. Entonces, para mí va a ser un privilegio. Un privilegio poder estar ahí en la banca, poder disfrutar del clásico. Y esperando siempre que el equipo mío pueda desarrollar lo trabajado en estos días. Y lo más importante de nuestro lado es querer ganar, poder tratar de sentir nuevamente esa sensación de triunfo. Porque eso es lo que venimos buscando. Interactúa con los jugadores de Unión FC. Enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC. Somos tu equipo. Hola, buen día. Saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación de este viernes caluroso. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Saludos para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Corioles, saludos para todos. Hoy es día de conferencia de prensa. Jerry, hoy día de conferencia de prensa. Ya está Cabo de Vila. Comenzamos con Jubero de Guaraní, Ignacio Cabo de Vila. ¿Cómo estás, Cabo? ¿Cómo te va, Nico? Un saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Estamos aquí en la sala de prensa. La tercera conferencia de prensa presencial de Fernando Jubero. Y vamos a escuchar las palabras del técnico del puntero del campeonato. Que mañana tiene un partido más que importante para tratar de animar las cosas para poder llegar a la última fecha con serias chances de campeonar por parte del conjunto legendario Nico. Para las 11.30 estaba prevista la conferencia de prensa. Y estamos guardando aún por el míster Jubero. Bueno, vamos a esperar por el coste que hubo un pedido especial para poder llegar después a la conferencia de Barros Esqueloto. Sí, sí, sí. Ahora está viniendo el profesor Fernando Jubero. ¿Cómo anda, profe? Vamos a meterle ritmo para poder llegar después a la conferencia del técnico de la selección paraguaya. O sea, Guillermo Barros Esqueleta aquí saludando a cada uno de los colegas. Ahora van a concentrar a las 12. Van a la concentración, después vienen aquí de vuelta a las 18 horas para el entrenamiento ya de repaso. Para lo que va a ser el partido, el partido de mañana. A ver. Ahora sí. Ahí está. Se está calibrando todo aquí. Se hace la prueba del sonido. Se arranca la conferencia de prensa del director técnico del Zil Guarani, el español Fernando Jubero. Vamos a meter la conferencia de prensa del técnico Fernando Jubero. La primera consulta de Ignacio Cabo de Ila, la unió en 800 años. Bueno, Fernando, ¿cómo le va? Buen día. Lo que significa el partido de mañana, alguna opinión formada acerca de la sanción del sorquero, un sorquero titular en las circunstancias que tuvieron las cosas de la sanción, buen día. Bueno, hoy día, sí, la verdad que se hace un poco, se hace un poquito la sanción, porque la consideramos injusta y malintencionada y, igual, nosotros lo que podemos hacer es trabajar, es seguir peleando dentro de la cancha, que es lo que nosotros vamos a hacer, y nada más. O sea, no, es una sanción que nos cabe por estar, nos cabe específicamente por estar jugando los campeonatos, y obviamente que estuviera muy importante, pero ya está la altura, nadie se ha entrenado a los carteros, pero bueno, podemos convivir con eso y mirar hacia adelante, no salir de nuestra idea, y darlo hasta mañana, porque estamos tan cercanos, realmente, muy complicados. Buen día, profesor Fernando Juegares. Profesor, siempre se caracteriza un partido muy importante, mucha marca, mucha fuerza, cuando se juega con el partido, en el Roque de Silvino Ligieres. ¿Cómo cree que se puede presentar en este compromiso, a pesar de la ubicación de la tabla de posición de ambos equipos? Bueno, aquí, en Silvino está, es un equipo totalmente diferente al que enfrentamos en la primera, en la primera, porque se ha reducido mucho en lo periodístico, un poquito de carácter muy sencillo, aunque se está también en general, en la ocasión de Silvino, y por eso es un buen intenso donde le empezó a salir a la cancha para buscar la victoria, y es un gran beneficio en esta, que nacionalmente hace una mala inversión. Hola, profesor, buenos días. ¿Cuánto implica y cuánto importa hoy tener la disposición a Víctor Cáceres en el grupo, en el equipo, porque en los últimos encuentros, lo ingresó, aporta experiencia, aporte físico, ¿es un jugador que a esta altura ya está bien, o todavía le falta un poco, pero es que para que se me den cuenta con mayor frecuencia? Sí, bueno, la verdad que para los directores es muy importante, porque su presencia, y bueno, es que es el trabajo que hace tanto dentro de la cancha, como dentro de la cancha, es un jugador que hace mucha experiencia a los jugadores, tenemos muchos jugadores jóvenes, siempre es importante tener referentes de ese nivel, lo que puedo decir es que está trabajando en la normalidad, que se ha entrado muy bien en los dos partidos que le ha tratado entrar, que ha salido muy bien, y bueno, porque no ha podido pasar ese gran equivalente que el equipo necesita para seguir, para seguir creciendo, ahora que estoy teniendo en cuenta con su rendimiento, en el medio de la cancha, la verdad que está pasando todo, muy bien como estoy de compañero, pero bueno, ahora está, para saber cómo va a ir creciendo las ventas, pero es que está haciendo esto. Pero agradecerle a esto, Carina. Buen día, profe. Ya tiene decidido ir a ir al Pórtico, atendiendo que tiene a tres jóvenes que con muy buenas condiciones, y por otro lado, ¿cómo viene trabajando en la parte anímica? Aprendiendo que vienen partidos más complicados, cada jornada es una final, pero todo porque tiene muchos jóvenes en su plantel, en el anímico, trabaja bastante también en su grupo. Sí, bueno, en el alto de la cancha va a jugar a Davis, pero es el que siempre está jugando con muchos nuevos arqueros, ha tenido bastante, estamos haciendo muchos partidos con la categoría, con la categoría de la reserva, y tenemos una cantidad de años que sentimos, bueno, respecto al trabajo, al final, siempre, siempre, es importante, obviamente, el día a día con los jugadores, y bueno, al final, eso es un dupe, ¿no? El hecho de también conseguir las victorias también ayuda a que los jugadores tengan confianza, estamos, estamos empezando a a disfrutar las últimas fechas del campeonato, estamos en una posición donde todos los equipos querrían estar, y bueno, estamos con mucha tranquilidad, con mucha confianza, la verdad que es una, a mí me da mucha tranquilidad, sobre todo la manera en que trabajan durante la semana, y el grupo ha trabajado, ha trabajado de forma excelente, y bueno, creo que me da, me da mucha, mucha tranquilidad, y bueno, o sea, queremos seguir manteniendo esa, esa dinámica de, de trabajo, y siempre desde la tranquilidad, sabemos que, lo que yo cada semana, tenemos un equipo que, que no nos sobra nada, y que sabemos que para, para poder competir con los demás, tenemos que dar el tiempo, que no se sienten, el objetivo. Hay un estilo, el señor Gabino, el día, ¿cómo te llamo? El partido anterior, se había retirado con una molestia, Marcelo González, él, ¿cómo le dio para este compromiso, frente al partido de Ucrania? Bien, ya, ya, es una pequeña molestia, que no pasó a, a mayores, igual, la verdad que está, hay posición, en el primer día, pero, la fecha, no, la fecha, la fecha, la fecha, es una manera, la reacción, siempre está en la realidad. Gracias, Fernando, ¿no? Marcelo, y así, bueno, aparte, de todo lo que ya ha consultado, en cuanto a, a posibles jugadores, que van a estar en el su equipo particular, hay una otra sorpresa, y también, en la única, cuánto puede golpear al grupo, la presencia, de Gaspar, o ya, netamente, lo mentalizaron a, a ver, y a reto también. La verdad que, hemos ido haciendo algunas modificaciones, en los últimos partidos, entendiendo un poquito, cuáles eran, las características del rival, por ejemplo, la idea que nosotros queríamos, armar en la cancha, nuestro, nuestro plan de, de partidos, bueno, eso cumplió, la verdad que, que los jugadores que han entrado, han entrado, han entrado muy bien, y respecto a la segunda pregunta, bueno, sabemos que durante una temporada, que entran ahí situaciones, donde se escapan a, 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 a lo que, a lo que, al momento de controlar, y bueno, ya tuvimos, eh, ha habido momentos, por ejemplo, tuvimos la, la rechonda de, bien, bien, y bueno, pues, la, 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 se vengan, por muchas, muchas, muchas formadas, eh, algunas, algunas, algunas versiones, algunas canciones, y bueno, aquí, estamos teniendo un día para jugar y la gente trabaja muy bien durante todo el año durante todo el año profesional durante todo el parquero y también a estar preparado durante todo el año para poder ayudar a los hijos en ese sentido hay un paciente de que durante una temporada hay cambios y más o menos es un día de hoy Buen día como lo veo a Luzqueño un rival que no está pasando por un buen momento en el campeonato pero siempre está y lo otro ¿qué fue lo primero que sintió al ver la suspensión de Gaspar Servio ya lo dijo que si no lo hacían al estar sexto en la tabla no había pasado nada pero como Guadagnin Puntero y como que el que presenta al Cerro Porteño hace esa presentación que al final salió con la suspensión por día del Postero Bueno un poco de risa la verdad que cuando ves un poquito la situación que presentan en el alegato con el jugador es el primero que dice que él no se siente ni ofendido ni nada bueno está un poco este sentimiento que es bueno de sorpresa y no te he dicho de justicia y también porque le escapa la risa el sentimiento que está generando respecto al Euteño yo creo que no empezó bien el campeonato pero creo que está muy bien el campeonato con Badaico que hace tiempo que nos conocemos que es un excelente técnico un técnico joven que es técnico de la casa la verdad que el equipo ha crecido mucho está creciendo los buenos resultados y el campeonato es el camino más fuerte para conseguir la victoria la verdad que es un campeonato muy difícil entonces tenemos un campeonato que no tiene nada que ver con el rival que enfrentamos en la primera rueda a nivel de juego y bueno como he dicho antes es un partido donde sabemos que el 100% es necesario para conseguir la victoria hay en las palabras de Fernando Juguero el técnico del equipo puntero del campeonato el técnico de Guaraní en conferencia de prensa previo al partido de mañana versus deportivo luqueño Nico compañero subvencia puedes hacernos un resumen Cabo porque entendió muy poco de la conferencia de lo que decía Juguero le pareció injusta y mal intencionada la sanción a Gaspar Servio no si es que el equipo estaba sexto no la sanción no iba no iba a pasar porque están punteros entonces buscan cómo debilitarlo a Guaraní es más o menos lo que lo que mencionaba el profesor el profesor Juguero Nico le pareció injusta y mal intencionada lo que se puede rescatar acerca de la de la sanción a Gaspar Servio porque el jugador implicado justamente Alborno decía que no le pareció nada no le pareció mucho eso pero porque Cerro hace el pedido y es el que está segundo el que está peleando el campeonato con con Guaraní es por eso que acceden los de la APF a a ceder esa sanción contra contra Servio después confirmó que va a jugar Devis Vázquez en el arco dijo que ya lo venían preparando cuando se escuchaba acerca de la posible sanción lo prepararon a a Vázquez y es el que va a jugar definitivamente mañana en el juego contra el Sportivo Loqueño y no habrá mayor novedad en el equipo es lo que dijo básicamente Fernando Juguero de esta mañana recién citó espectacular te dejamos ir hasta la otra conferencia si 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 ahora ya nos vamos rajando hacia la APF para la conferencia de Guillermo Barros Bueno el equipo entonces presumible que vos tenés en la cabeza de Guaraní nos dirías Devis Devis Vázquez en portería como como lateral derecho Roy Ferreira Marco Cáceres Roberto Fernández y por izquierda Guillermo Benítez creo que se va a mantener la mitad de la cancha con Marcelo González Fernández Edrez Florentil y por izquierda Josué Alfio y Fernando Fernández el posible once para enfrentar al esportivo el fin de mañana Bueno Cabo hasta un próximo contacto si Correcto hasta dentro de un rato Ignacio Cabo de Vila desde la conferencia de prensa de Guaraní ya se está trasladando con destino a la APF como él mismo lo dijo porque un poquito más adelante vamos a tener la conferencia de Guillermo Barros Esqueloto que va a dar a conocer la nómina de futbolistas del exterior convocados para el próximo combo de los clasificatorios para el mundial de Qatar no es una excusa muy válida desde mi punto de vista lo que esgrime el técnico en relación a a la suspensión porque la directiva de Guaraní hizo lo mismo Claro porque cuando se le suspendió a Jan fue por un pedido de Guaraní Claro Ya se armó un Molongui que ahora no tiene sentido el profe Juguero siempre me parece que es correcto coherente Sí integró En este caso está defendiendo lo suyo pero exactamente yo estoy en contra de todo lo que pasó pero está pasando exactamente lo mismo que hizo Guaraní Solo que Guaraní se defiende porque todo esto comienza contra Guaraní Está bien Tiene razón pero hay que aclarar que todo esto comienza con una acción del tribunal de oficio Tiene razón Claro con aquella situación de Bobadilla Y se sintieron tocado por una Tiene razón Pero la respuesta o lo que encontró Cerro para protestar es exactamente lo que empezó protestando Guaraní Así mismo Totalmente Y a Jan le suspendieron Sí totalmente por pedido de Guaraní El pedido lo metió Guaraní Cerro pelea del campeonato habiendo jugado un partido sin Jan Sí A Guaraní le hacen lo mismo Claro Es más Es más Si vamos a escarbar profundo en el tema Recordemos que la sanción a Bobadilla salió recién Después de la final Para el año siguiente Claro Es decir lo dejaron a Bobadilla completar Después de errar el penal El torneo Sí Él patea el penal falla el penal Olimpia se consagra campeón y recién al año siguiente lo sancionaron a Bobadilla Pero sí estamos de acuerdo con que entramos en un terreno muy complicado en el que a partir de ahora así como dijimos ayer todos van a protestar todo lo que consideren raro Sí Los videoanalistas no van a filmar más el partido van a pescar ahí por los Solamente Y así caemos en el El que hierro mata hierro muere Bueno entonces en un ratito vamos a hablar del clásico pero vamos a liquidar este tema por decir alguna manera de Guaraní Luqueño un partido bravo pese a la situación de Luqueño como le dijeron de la tabla digo de Luqueño como ya lo dijeron al mismo técnico J.F.B. ¿No? Sí 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 Guaraní con otra posibilidad de sacar una ventaja importante por lo menos por un día en caso que llegue a ganar vuelve a ampliar esa diferencia a seis puntos y después supeditado a lo que ocurra en el clásico y no la tendrá nada fácil de hecho como en fechas anteriores como venimos remarcando aquí desde que comenzó esta segunda rueda todos juegan por algo entonces eso de alguna manera eleva el nivel de competitividad además que son solo diez equipos los que hoy en día tenemos en la primera división en la fecha pasada jugaba contra Olimpia que pelea por el cupo a la Libertadores y ahora juega contra Luqueño que pelea nada más y nada menos la permanencia como objetivo uno así mismo nos distrajimos por un tema que está mostrando en la televisión todo filmando nadie hace nada que barbaridad era un chico yo alguien así le hace a mi hijo y le mato te juro que le mato me vuelvo asesino ¿verdad? desgraciadamente no debería decir esto pero le coloca le ubica como para pegarle el menorita mira le ubica en la nariz le pega no, no le ubica la cara le pone le sujeta la cara y le pega fíjate cinco golpes ya y el resto no hacen nada estos menonitas porque son tienen una ley especial déjense de joder está en territorio paraguayo y el pobre hermano mayor del que fue recibió la golpiza está pidiendo dinero ahora está pidiendo la famosa ayuda para solventar la operación la intervención quirúrgica del chico mira como le coloca le coloca la cara mira dios te salve marido no, no puede ser le acomoda y después le pega por la cara hay que imputarle hay que imputarle a todo lo que están filmando totalmente hay que imputarle a todo lo que están filmando eso es lo que hay que hacer esto pasó ya hace unos días pero realmente es terrible pero este tipo quien cree que es dios te salve mira como le tira con la mano izquierda le acomoda la cara y con la derecha le pega bueno 12 mil dólares saldrá la operación porque se deben hacer cirugías en el rostro y en el cráneo gracias a Diego Palacios quien nos envía la publicación de La Unión esto comentó Johan Gunder hermano de la víctima para el martes tenemos que ir a Asunción y el jueves será su cirugía en el hospital de trauma de Asunción aunque puede ser que vaya a un hospital privado tendrá un costo aproximado de 12 mil dólares tiene 3 fracturas en la cabeza y en el rostro aseveró Johan en conversación con enfoque 800 por La Unión se sabe el nombre del tarado mira como él acomoda y le pega Dios mío cuántos años tienen no se sabe cuántos años tienen igual de culpables son todos los que están ahí claro mira la cantidad nadie ni se acerca a atajarle están filmando están filmando mira todos tienen el celular filmando qué es lo que puede haber hecho tan grave no hay que decir lo que yo dije pero suscribo Gerard Peters Classen es el nombre del del agresor por lo menos en base a las investigaciones de la fiscalía está señalado como el autor de los golpes contra la víctima ya pesa sobre el orden de captura según las investigaciones de la fiscalía pero hasta aquí está con paradero desconocido por lo menos en base a no le encuentran a San Antonio quiénes son y dónde están claro mira cómo le habla la comoda ahí y después Santa María cómo le pega Dios mío pero hay que enviarle dónde hay que enviarle a San Quintín hay que enviarle no a bueno qué locura bueno estábamos en guaraní luqueño en dos bocas se juega el partido ahora en guaraní en dos bocas con el arquero colombiano Davis Vázquez ahí está no es Davis Davis nomás Davis sí cierto cierto Vázquez es el colombiano que ya había debutado el torneo pasado contra Olimpia recordemos que en aquel momento también había pesado una suspensión contra Servio en aquel momento lo suspendieron por justamente por la final Olimpia guaraní habían suspendido a él y a José Florentín por dos partidos debutó Vázquez en el partido contra Olimpia jugó dos partidos contra Soldamérica y contra Olimpia este va a ser su tercer partido si mal no recuerdo de Vázquez como portero de guaraní que también había atajado en Copa Paraguay en aquel partido en el que Guaraní en el primer partido de Copa Paraguay este año en el que Guaraní se elimina contra Cristóbal Colón de Ñembe el partido de mañana contará con el arbitraje de Juan López e irá al bar José Méndez veinte con quince en Dos Bocas guaraní luqueño mañana por la fecha catorce del clausura bueno cerramos este capítulo ayer y hablamos con Badaico ya tuvimos novedades del esportivo luqueño un buen partido se espera Jota un partidazo en el es un partidazo realmente Luque juega bien si habíamos hablado con Badaico se le siente también muy seguro por el momento en el que está Luque porque en esta situación me parece que con la que llega Luque y Sol de América después de ese gran triunfo es un envión en esta recta final 12 le está costando un poquitito y a River esa derrota evidentemente es un un quiebre del que hay que salir ¿verdad? tiene que levantarse de esa situación porque ya básicamente quedó lejos pero Luque llega bien llega es cierto que hay partidos que no gana pero tampoco pierde y y viene en alza y bueno vamos a estar pendientes hoy comienza la fecha Federico si señor Nacional River Plate 19-30 José Méndez el árbitro Alipio Colmán va al VAR Nacional recordemos hoy es Paraguay 4 en Copa Libertadores ha sacado 3 puntos de ventaja tras su última victoria Olimpia perdió 48 tiene Nacional 45 Olimpia hoy tenemos a Nacional como Paraguay 4 en Copa Libertadores y a Olimpia como Paraguay 1 en Sudamericana a partir de la tabla acumulativa son 3 los puntos que tiene de ventaja Nacional sobre Olimpia en esta lucha que ya ha comenzado es un tiempo importante hace un par de fechas que hablamos del mano a mano entre Nacional y Olimpia por acceder a ese último cupo a la Copa Libertadores hoy relatamos el partido hoy estamos con Federico y con Víctor Sotoa desde muy temprano vamos a estar con la previa del compromiso entonces y después mañana con los partidos que se juegan igualmente de muchísimo de muchísimo nivel que es lo que esperamos siempre por la trascendencia de los puntos a esta altura del campeonato y rematamos el domingo con el gran clásico del fútbol paraguayo me pregunta por Chipi Chipi está de viaje ya vuelve esta semana así que entonces vamos a tenerlo de vuelta a Chipi Vera tenía que hacer un viaje ya programado y ¿estás en? exactamente el retorno y el cuatro ya va a estar de vuelta conduciendo la programación así que va a estar de vuelta con nosotros el Chipi Vera podemos ir a una pausa y vamos a hablar del clásico esperando la conferencia de Barros Esqueloto técnico de la selección paraguaya vamos a la pausa con Cristian y después vamos a estar con muchas novedades perdió el equipo de Gustavo Florentín perdió tres a cero contra Bragantino que es finalista de la Sudamericana y se metió tercero ahora en el campeonato así que es un muy buen equipo estaba mirando parte del compromiso hasta donde me dio el sueño y después me metí también en el partido de América con Monterrey ganó Monterrey uno a cero Celso Ortiz Ortiz es campeón y jugaron de titulares los dos zagueros ayer en principio decíamos que no iba a jugar Bruno Valdés pero jugó de titular él y jugó de titular Richard Sánchez y el equipo de Celso Ortiz que en los últimos diez años se metió en la definición de todos los torneos mexicanos y de los torneos continentales también va a ser otra vez el representante en la Copa Mundial de Clube Quinta Conca Champions de los rayados de Monterrey Rogelio Funes Mori marcó ayer el gol de la consagración para Monterrey que derrotó como decías uno a cero América en la gran final y va a jugar más adelante el Mundial de Clubes así mismo es entonces todo esto tenemos vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos en un ratito Unión Fútbol Club somos tu equipo una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año solicita la tuya en www.itaú.com.pi y en la parte de productos opción pedí tu tarjeta de crédito lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos si estás vos está Itaú ahora en Localiza podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? toca el punto PEN tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida pedidos ya el placer de pedir ¿Tenés un imprevisto? una tarjeta de crédito te puede ayudar además tenés promos todos los días en tus comercios preferidos solicita la tuya en www.itaú.com.py y en la parte de productos opción pedí tu tarjeta de crédito si estás vos está Itaú para viajar para viajar o simplemente vivir una nueva experiencia en Localiza podés llevarte tu vehículo por 35 dólares eso no es todo también podés usarlo todo lo que quieras escuchaste bien 35 dólares y sin límites de kilómetros Localiza vamos juntos Llegó Griegur el nuevo yogur griego de Lactos Trebol con más sabor más pulpas y más proteína Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable disfruta tu nuevo yogur griego en tres deliciosos sabores azaí acerola y guayaba Griegur de Trebol otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer Arcoiris presenta su nuevo producto ganador la hierba mate compuesta arcoiris un excelente producto que por su frescura sabor y calidad es muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo hierba mate compuesta arcoiris viene con tres presentaciones con menta y boldo cerdón y burrito té verde y sabor limón la presentación té verde y sabor limón también contiene cocú y cerón capi hierba mate compuesta otro golazo de arcoiris más novedades de arcoiris seguinos en nuestras redes sociales arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto somos Metro estudios de mercado encontrarnos al whatsapp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay unión fútbol club el equipo campeón 12 con 5 minutos el clásico señores vamos a meternos en el clásico repito a la espera de la conferencia de prensa tenemos pendientes también la conferencia de prensa del zaguero central de Cerro Porteño Patiño del día de ayer y de Julio César Cáceres del técnico de la Olimpia que vamos a escuchar en un ratito enseguida tenemos un informe de Fede pues vamos a escuchar el informe de Fede del clásico Cristian y nos metemos ya en el superclásico del fútbol paraguayo el 17 de agosto del 2019 se jugó un superclásico por primera vez en la olla azulgrana desde su reinauguración cumplida en el 2017 por la fecha 6 del clausura Cerro Porteño cuyo dete era Miguel Ángel Russo recibió limpia que tenía en la banca a Daniel Garnero el partido terminó 0 a 0 y contó con el arbitraje de Arnaldo Samaniego Cerro Porteño jugó con Juan Pablo Carrizo Salustiano Candia Marcos Cáceres Fernando Amorevieta y Santiago Arzamendia Federico Carrizo Juan Aguilar Matías Villasanti y Alan Rodríguez Joaquín Larrivey y Nelson Aedo Valdés ingresaron Juan Patiño y Luis Fariña Olimpia jugó aquella tarde de sábado con librado Ascona en el arco Sergio Otálvaro Jorge Arias Carlos Rolón y Miguel Zamudio Alejandro Silva Rodrigo Rojas Ernesto Caballero y Hugo Quintana Néstor Camacho y Roque Santa Cruz ingresaron Richard Sánchez Jorge Ortega y Brian Montenegro el árbitro Samaniego mostró solo una amarilla al colombiano Jorge Arias su labor pasó prácticamente desapercibida en aquel primer clásico del último torneo que ganó de manera consecutiva Olimpia ¿Qué tal informe de Fede sobre el clásico entonces que terminó cero a cero? No fue tan bueno ese, no me acuerdo yo Sí, fue un clásico deslucido en lo táctico me estaba fijando me estaba fijando cerro cerro por ejemplo hizo solo dos cambios fue aquella época en la que se le cuestionaba mucho a Russo pero es un estilo suyo de hacer solo dos cambios sí recuerdo que ya una vez se cansó de tantas preguntas o sea de preguntas repetitivas y responde el técnico soy yo tres en la cantidad máxima yo quiero hacer dos y punto no hay ninguna explicación aquella vez es más cambió a a Patiño por Marcos Cáceres quien se retiró lesionado en el primer tiempo y en el segundo tiempo recurrió a Farinha y después ya no cambió fue aquel día que Miguel Zamudio se retira en ambulancia producto de una caída ya en el segundo tiempo del partido una situación que después se repitió este año hace poquito en un partido entre Luqueño y 12 de Octubre por ejemplo por recordar algunos sucesos se jugó a estadio lleno remarcaba ese partido porque esta va a ser la segunda vez que la nueva olla reciba un partido con público entendemos que va a haber una muy buena cantidad de gente y en aquella ocasión el árbitro fue Arnaldo Samaniego y de lo que yo recuerdo su actuación pasó casi desapercibida no se jugaba un combar ni nada pero no recibió muchas críticas el árbitro Samaniego hoy en día en el freezer 2019 2019 claro el bar apareció en el 2020 y llega mejor Cerro ahora Jota o no yo creo que Cerro está en alza futbolística hace 3-4 partidos aquel partido con River fue realmente muy bueno lo suyo con Guaireña costó en lo futbolístico pero por factores externos vamos a decir por lo de la cancha pero su ritmo y su nivel fue bueno y llega bien a este partido y creo que Olimpia también porque con Guaireña jugó bien y el partido con Guaraní Guaraní fue superior tampoco fue un descalabro de lo que fue con Guaireña y de lo que fue con Guaraní básicamente fue el mismo equipo y eso lo sostuvo que era algo que Olimpia no venía haciendo pero en ese sentido creo que sí llega llega en alza Cerro con con mayor constancia vamos a decir de venir jugando bien claro más mecanizado más mecanizado ¿verdad? sí y lo que no lo que tuvo que tocar que fue lo de Alan y Beto funcionó y va a repetir así como está en la cosa va a repetir Cerro en un ratito vamos a tener nuevas de Olimpia con Ariel y Fran también repetimos en un rato se hace la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto y 22 mil personas y piquito vamos a tener en la olla eso va a ser también a ese marco diferente que hace rato queríamos en este tiempo de pandemia ¿no? hay que tener cuidado Nico porque está bien que se vayan agrandando nuevamente las posibilidades pero hay que seguir con el cuidado porque dicen escuchamos en la conferencia inclusive que ese me parece el mensaje para mejorar Madigo sí el mensaje que hay que cambiar que ellos van a asegurar el protocolo y el distanciamiento social y dice mentira el distanciamiento no existe en ningún estadio existe y nadie va a gastar en 5 mil controladores para que cada uno esté controlando quién está a un metro y quién no a un metro se sientan todos uno al lado de otro entonces hay que buscarle la solución a eso y está creciendo de vuelta la ola de contagios y de fallecidos y los médicos que hablan a los que yo le escuché por lo menos hablan de un inevitable tercer ¿cómo se llama? tercera ola por eso el tapabocas no se tiene que sacar no se puede liberar eso que se libere en la calle en un montón de cosas pero en el estadio donde van a estar todos juntitos y a medio metro tuyo está sentado otra familia que se van juntos en confianza pero a un metro están te muestro nomás una foto J y describo más o menos cómo fue yo estuve tres noches seguidas en partidos de fútbol de salombra y realmente no se cumple el protocolo es imposible es más en el fútbol de salones 20 o 30% de la capacidad del estadio inclusive el miércoles estuve por San Juan y allí fácilmente 50% mucho más inclusive y no solo eso sino que gente muy apretada claro y sin tapabocas no hay control acuérdense que el tema era al gritar al hablar el aerosol que sale de la boca eso era lo que contagiaba porque hoy no va a contagiar eso hay que cuidar hay que seguir usando el tapabocas y estamos mucho más en la cancha y entramos en la cancha y nos cuidamos el distanciamiento social a veces algunos estamos un poco más juntos que el otro pero la protección alcohol y tapabocas eso es lo que hay que controlar el distanciamiento social no van a controlar y yo también creo que va a haber mayor cantidad de gente en la olla es muy difícil contabilizar tener pero bueno esperemos que no haya nada también se está hablando de lo de cada cupé ¿verdad? pero bueno esto ya corresponde a otro estamento y Olimpia así como están las cosas tiene todavía por confirmar el lateral izquierdo porque Tito Torres tiene dificultades y ayer de acuerdo al informe de Ariel que estaba mirando en las redes sociales está Mateo Gamarra o Marcelo Figuarrilla si son las dos opciones que maneja Julio César Cáceres quien va a dirigir su primer clásico de primera división hasta el año hasta el año pasado ex futbolista de Olimpia el año pasado se despide de la actividad profesional en que el partido contra General Díaz y ahora tendrá la posibilidad de ser entrenador de jugar de vuelta al clásico pero ya en la función de director técnico Mateo ya jugó ya jugó sí Mateo es el que fue titular contra Flamengo en la vuelta pero en aquel partido aparece como un zaguero central yo no lo recuerdo Mateo Gamarra como lateral izquierdo en Olimpia sí lo recuerdo en la época de Independiente y 12 de Octubre porque creo que ese es su puesto original no, dicen que su original es central después dijeron pero es zurdo zurdo sí, zurdo estigado había jugado en el 12 de Octubre como lateral izquierdo Olimpia lo llama para esta temporada pero no lo utilizó nunca hasta que llegó Landaida y lo pone como titular en aquel partido contra Flamengo la dupla fue Salcedo Mateo Gamarra y después jugó uno o dos partidos pero repito no recuerdo si aparece como lateral izquierdo o como central no se le expulsó por eso salió se había lesionado se había lesionado se lesionó pero por eso me parece que en Olimpia solamente jugó como salguero central no como lateral yo creo que jugó un partido de lateral de local acá para uno y le puede ganar la pulsa a esta higarrilla en caso de que no llegue en forma Tito Torre pasa que hay que ver la situación de Olimpia para mí el reemplazante es Chelo pero hoy con el mensaje de Quintana el otro día es Mateo es darle espacio a los que estaban jugando con él en la reserva que él le tiene bien claro es darle espacio a los de la casa porque Orsusa venía bien el titular era Orsusa cuando salió Lodadelio tenía que haber jugado Orsusa pero se le dio el voto de confianza a Quintana que también está en un gran nivel y lo mostró en el partido y ahora creo que pasa lo mismo por los Chelo siempre funcionó tampoco fue la salvación de Olimpia pero lo de Chelo es lo mismo que pasa y va a pasar con todos los laterales izquierdos cuando se pierde que el lateral no defendió que el lateral no atacó el lateral es el más es muy difícil que seas lateral y seas ídolo siempre como Larry y Troebra todo contralateral hoy y Chelo siempre fue trabajador para mí el reemplazante es Chelo pero con la tendencia institucional vamos a decir y también por el gusto de Julio Cáceres hay posibilidad de que le ponga a Gamarra que estaba jugando con él en la reserva y es de las inferiores que sabe lo que le da claro entonces va a priorizar darle este tipo de partidos y los roques ya no no hay caso así como están las cosas pero repito de esto vamos a hablar con Ariel un poquito más adelante ya está Ariel ahora vamos a hablar con él y que nos saque estas dudas que estamos teniendo Ariel y Fran ¿cómo estás Ariel? ¿cómo te va Nico? ¿cómo estás? saludos a todos los compañeros y a la evidencia buen día ¿qué novedad hay mi querido Ariel por el bosque de para uno? y hay duda en cuanto al al lateral izquierdo como están manifestando por quien se va a inguinar Julio César Cáceres de hecho van a esperarlo hasta último momento pero es muy difícil lo de Tito y están ayer probaron con dos muscular es lo de Tito sí eso que le pasó en la primera etapa ya ¿verdad? sí 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 digamos ayer te decía en la práctica lo ha probado a dos el caso de Chelo Tigadeña y de Mateo Gamarra yo creo que hoy nuevamente va va a probarlo Julio César Cáceres y creo que se va a tomar el tiempo necesario para definir quién va a ser el lateral el lateral izquierdo ¿y quién está adelante entre Mateo Gamarra y Estigarriria para vos? y yo creo que una mínima diferencia saca Mateo Gamarra ¿y nada? 55 a 45 te diría es lo que decía Jota ¿no? y sí sí porque el voto de confianza o sea si Julio Cáceres no le da espacio a los juveniles tampoco va a ser un onceno de juvenil pero a medida que vayan existiendo agujeritos yo creo que ese mensaje Quintana Orsusa en otra situación con Gutiérrez por ejemplo Quintana Orsusa era Orsusa se le echó Adelio el otro partido apareció Orsusa pero justo aparece Julio César Cáceres y él sabe cómo anda Quintana cómo está Quintana lo tenía él jugando con él y institucionalmente hay que darle lugar a los de las inferiores y en los otros lugares Ariel prácticamente no hay dudas prácticamente no hay dudas el equipo va a ser con Alfredo Aguilar en el arco los cuatro del fondo Sergio Tálvaro porque ayer lo descartó a Salazar y a Roque Sergio Tálvaro Saúl Sanceda Antolina de Caraz y allí la duda Estigadría o Amada o Amada Estigadría Alejandro Silva Néstor Ortiz Hugo Quintana y Fernando Cardoso adelante en compañía de Pollo ¿Por qué Fernando Cardoso J? Porque tiene mucha dinámica Cerro ya había pasado eso en en la época de Garnero también cuando se enfrentaba a Libertad principalmente con Varello le tiraba a Willy a la derecha y Cardoso o Quintana el que tocaba hacer su 19 en ese momento le tiraba a la izquierda porque la dinámica de Willy en esos partidos como contra Guaraní Cerro Libertad cuando Libertad anda bien con gente por fuera es distinto de sostener por eso nuestro torneo es raro con un equipo te alcanza para ganar las 6-7 equipos pero no a 2-3 por eso Olimpia jugó bien contra cualquier otro equipo ganaba contra Guaraní no porque Guaraní tiene un potencial que te que le obliga al déficit Olimpia que es la vuelta y eso debe corregir lo mismo le pasa a Libertad si ahora Cerro no tiene eso Cerro tiene esa dinámica de ir y venir le hacen goles o lo que quiera cuando pierde partidos es porque hubo un error que siempre va en un partido pero vos mirá en la estadística tiene 5 o 6 goles no me encuentras en casi 14 o 15 fechas ya 14 fechas entonces Cerro tiene esa dinámica Guaraní tiene esa dinámica hay equipos que no tienen esa dinámica pero si tienen buen fútbol entonces contra algunos equipos lo alcance contra otros no y estos son partidos donde es una decisión ¿verdad? te jugás a que el partido sea al ritmo de Willy o pones a alguien para que no te lastimen por esa zona ¿pierde mucho Limpia si no juega Iván Torres? que de hecho allí decía Ariel que lo van a esperar hasta último momento yo creo que si juega Chelo no si juega Mateo Gamarra cambia el juego porque Mateo es lanzador Chelo e Iván generan juego ellos son partícipes del juego vos le das la pelota para seguir tocando ellos tocan vos le das la pelota para ir al vacío ellos van al vacío y encuentran más equilibrio me parece Olimpia con Chelo claro con Chelo y con Tito porque hoy Olimpia quiere tener la pelota y ellos entienden es como que si vamos a tomar vacío vamos vamos a tomar cerveza vamos ellos se acomodan a la estructura Mateo es posicional y es lanzador él no va a generar circuitos él no es para espacios reducidos pero para mí creo que va a cambiar mucho entonces esa zona Mateo y Cardoso va a ser el recorrido largo si es que juega Mateo y Olimpia va a ser todo por derecha otra vez es decir para mantener lo que Olimpia viene mostrando es más para Chelo si no está Torres para mí gusto sí para mí Chelo y Tito no te cambia no te cambia el estilo de juego juega por ahí Chelo es más más lanza cuando se va viste que él se va de repente de esas zancadas largas que tiene y qué más en Olimpia Ariel nada más señor aguardar lo que va a hacer ya la práctica de hoy 18 horas en la villa y aguardar si van a concentrar me dijeron que hay una alta probabilidad de que se concentre para este partido superclásico lo dejamos ahí Ariel ¿sí? perfecto señor un abrazo amigo igualmente saludos para todos bueno ahí está Ariel y Franco con las novedades de Olimpia y en Cerro ya dijimos no hay mayormente novedades como las de Olimpia que algún jugador tenga dificultad que sepamos por lo menos porque hace rato no hablan los profesionales de Cerro Porteño salvo ayer se rompió el el hilo en la conferencia de prensa de Patiño pero sin dar mayores detalles vamos a escucharlos en un ratito a los dos para completar o complementar este tema del superclásico del fútbol paraguayo Cerro así como están las cosas el mismo equipo entonces Fede ¿no? sí señor el mismo equipo que derrotó el lunes pasado a Guaireña esa sería la formación de Cerro para el juego del domingo con Jan Fernández en el arco Alberto Espínola Juan Patiño Alexis Duarte Daniel Rivas Alan Benítez Ángel Cardoso Lucena Rafael Carrascal Claudio Aquino Federico Carrizo y Mauro Bocelli allí se mantiene el sector derecho con Espínola y Alan Benítez una de las grandes virtudes que ha tenido Cerro Porteño en el partido pasado se habló bastante de ese sector puntualmente Espínola retornando y en un buen nivel y ahora encontró por lo menos hasta aquí se vio un socio ideal Alan Benítez que ha jugado de volante el partido contra Guaireña inclusive marca el segundo gol en el citado acotejo ese sería el equipo de Cerro Porteño repito Jan Espínola Patiño Duarte Rivas Benítez Cardoso Lucena Carrascal Aquino Carrizo y Bocelli y seguramente ya mañana vamos a conocer la lista de concentrados de Francisco Chiquiarse y vamos a ver si van los mismos también en relación al partido anterior o si hay alguna modificación respecto a los convocados por el técnico de Cerro Porteño así que entonces estas son las novedades ya dijo Fede que Juliadosa es el árbitro del superclásico del fútbol paraguayo ayer lo escuchamos en varios medios porque nosotros le llamamos temprano a Juliadosa y en ese momento que le llamamos no podía y después sí pudo y estuvimos escuchando parte de lo que él estaba señalando en relación a su segundo clásico consecutivo Fede si señor había pitado el anterior el de la victoria de Cerro Porteño en para 1 3 a 0 el día en el que ya nace ese gesto que el tribunal consideró obsceno y que después le valió un partido de suspensión al arquero Azulgrana bueno vamos a la pausa y ya volvemos para escuchar la conferencia de prensa del técnico de la selección paraguaya Unión Fútbol Club dejando todo en la cancha Mucho, mucho más se me pima Griegur disfrutas pausa más si vivís la vida vivís más una cuchara la de Griegur probá el nuevo probá el nuevo Griegur de Trébol más proteína más pulpa más sabor en deliciosos sabores guayaba acerola y azahí con menos grasa y sin azúcar agregada Lácteos Trébol nutre tus emociones querés sentir el placer de darte un buen gusto toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida pedí tu plato preferido en Pedidos Ya Pedidos Ya el placer de pedir En casa o el trabajo en el descanso o el viaje en el deporte o la diversión en todas partes la hierba tradicional o compuesta de arcoiris te acompaña todos los días encóntrala en sus diferentes presentaciones anís, boldo y manzanilla té verde y limón cedrón y burrito y menta y boldo sino en todas las redes sociales como Arcoiris Pay ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo aprovechando las promos que tenés los 365 días del año solicita la tuya en www.itaú.com.pegriega y en la parte de productos opción Pedí tu tarjeta de crédito si estás vos está Itaú Estaba pensando ¿Hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí la sub de Gilly con sus modelos GX3 la Ingram GS y la Ingram X7 Sports Gilly representa y distribuye automotor te dicen muchas cosas pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol quitadol la marca más recordada de Paraguay Ello Príncipe Quitadol Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país liquidamos todo en su última edición del año del viernes 29 al domingo 31 de octubre tres días de descuentos únicos y reales en todos todos los productos al contado y en cuotas y si ya sos cliente puedes pagar tu primera cuota recién en diciembre te esperamos en nuestro showroom sur la avenida bollán y esquina músicos del chaco con horario de atención especial viernes 29 de 7 a 30 a 20 horas sábado 30 de 7 a 30 a 18 horas domingo 31 de 10 a 17 horas vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios también puedes llamar a nuestro call center 569 9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y atención con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta 4ranger 2022 más 100 espectaculares premios la gente sabe no hay asado sin choriqueso de shorty tampoco sin choris de viena picante morcilla parrilleros butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de shorty que está buenísimo cuando los muchachos planean el asado siempre el primer elegido es el choriqueso de shorty el único el original que en tu parrilla no puede faltar embutidos shorty que buenos están encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país con la calidad de la cooperativa shortyxer pues hay que ahora mi casa añate un robo ayer para eso está matiris aerosol mata moscas y mosquitos además tené las tabletas y en el patio prendé los estirales matiris o clava un stick y chao matiris es la solución además te protege del dengue el que sabe sabe espirales matiris llevando la bandera paraguaya al mundo calidad garantizada de exportación en tu hogar matiris efecto superior contra insectos tupi 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 tiene el mejor local ven y al mundo tupi 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 por precio y mayor variedad ven y al mundo tupi 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 mejor servicio y garantía en tupi lo encontrará tupi tupi electrodomésticos avenida bolleni músicos del chaco teléfono 569 9000 con rastreo automático todo para tu hogar en el año tenés muchos momentos especiales y nada mejor que una tarjeta de crédito con beneficios increíbles para cada uno de ellos solicita la tuya en www.itaú.com.by y en la parte de productos opción pedí tu tarjeta de crédito si estás vos está Itaú Llegó Griegur el nuevo yogur griego de Lactos Trébol con más sabor más pulpas y más proteína Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable disfruta tu nuevo yogur griego en tres deliciosos sabores azaí acerola y guayaba Griegur de Trébol otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer hay una manera más rápida más libre y sin interrupción para navegar por internet fibra óptica de Rieder internet la nueva generación de red consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net .peyriga también en facebook e instagram Rieder internet más rápido más libre y sin interrupción vuelve la fiesta de descuentos más grande del país liquidamos todo en su última edición del año del viernes 29 al domingo 31 de octubre tres días de descuentos únicos y reales en todos todos los productos al contado y en cuotas y si ya sos cliente puedes pagar tu primera cuota recién en diciembre te esperamos en nuestro showroom sobre la avenida bollán y esquina músicos del chaco con horario de atención especial viernes 29 de 7 a 30 a 20 horas sábado 30 de 7 a 30 a 18 horas domingo 31 de 10 a 17 horas vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios también podés llamar a nuestro call center 569 9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y atención con todas las compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta forranger 2022 más 100 espectaculares premios la gente sabe en la república luque los precios más bajos encontrás en comercial virgen de los rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre moisés bertoni y javier bogarin el mejor equipo unión fútbol club 12 con 31 estamos esperando la conferencia de prensa de guillermo barros esqueloto ya vamos a estar con cabo de vila en su segundo capítulo ya estuvo con guaraní y ahora con la selección nacional está llegando en un ratito o ese ya es en directo ese ya es no de guillermo este es si ya es ya está ya y cabo a la noche ahí está guillermo ya se sentó se está preparando que linda esa remera no hay maestro de ceremonia tiene que haber para presentar no tiene que haber muy buenas tardes a todos vamos a iniciar la conferencia de prensa del director técnico de la selección paraguaya de fútbol guillermo barros esqueloto quien dará a conocer a los futbolistas convocados de los clubes del exterior para los juegos ante chile y colombia por las fechas 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas profe buen día bueno voy a dar la lista de los jugadores convocados del exterior para la selección paraguaya de fútbol los jugadores son antoni siloa gerardo ortiz gustavo gómez junior alonso javier balbuena omar alderete david martínez juan escobar robert rojas santiago arzamendia jorge morel andrés cubas richard sánchez matías villasanti matías rojas brian ojeda celso ortiz brian zamudio alejandro romeo gamarra miguel almirón antonio sanabria carlos gonzález y luis amarilla ahora pasamos a la ronda de preguntas daniel troche de radio primero de marzo la lista que acabas de dar casi no hay nombres nuevos celso ortiz escuché uno de los que no venía siendo citado evidentemente usted también estaba siguiendo lo que está haciendo celso porque se juega por él y lo otro que le quiero consultar profe es que informe recibió del técnico anterior el informe que seguramente siempre queda en la pf que pudo rescatar de ese informe que dejaron los los dirigentes bueno eduardo berizo y su cuerpo técnico que pudo sacar de conclusión de dicho informe profe bueno el informe me he juntado he estado con berizo y he hablado directamente con él y he hecho las consultas o él me ha hecho los comentarios que creían pertinentes para esta ocasión pero todo lo que pasó desde hace 10 días hacia atrás había otro cuerpo técnico lo que se hace de 10 días para acá soy yo mi cuerpo técnico que decide los nombres y tiene que ver con lo que yo necesito que me den en esta fecha de eliminatoria con Chile y con Colombia el nivel de cada uno en sus equipos y lo que nosotros decidamos hacer con cada uno de los jugadores ese es el motivo de cada una de las citaciones hay otros jugadores de Paraguay que pueden estar todavía faltan los jugadores nacionales hay otros jugadores que en algún momento seguramente en el futuro van a estar y van a ser tan importantes como estos estos son los que nosotros creemos del exterior que hoy tienen que estar con nosotros para lo que nosotros vamos a hacer en el partido con Chile y con Colombia Diego Villalba de Radio Monumental Guillermo buenas tardes estamos en directo para Fútbol a lo Grande quería consultarle como ve en este caso a Blas Riveros que está volviendo paulatinamente de una lesión de larga duración y está realizando su reentrega al fútbol de primera división nuevamente y también consultarle con cuantos nombres más o menos quiere completar la lista de futbolistas de aquí del plano local con respecto al jugador al cual vos preguntás está volviendo de la lesión y tanto él como todos los demás jugadores siempre nosotros estamos atentos y vamos a estar atentos y con un seguimiento de todos los últimos partidos desde la última citación o desde el último partido de Paraguay hasta hoy en el cual nosotros hacemos ese análisis futbolístico de cada uno analizamos la cantidad de minutos la situación que está si está lesionado si no está lesionado si está volviendo si no está volviendo y después tomar una determinación así va a ser con él o con cualquier otro jugador de la selección paraguaya con respecto a cuántos números de jugadores nacionales hay otra fecha que vamos a ver todo este fin de semana con el cuerpo técnico y lo vamos a decidir más adelante no te puedo dar exactamente el número Pedro Torres de Tivo Sport buenos días buenos días a todos los presentes te quiero consultar puntualmente sobre un futbolista que está en esta lista Robert Rojas para Guillermo que es central es lateral se ha desempeñado en ambas funciones lo ha hecho bien en ambas funciones tanto en selección como en su club usted como lo ve como vos decís puede ser central o puede ser lateral cualquiera de las dos funciones nos puede ayudar está también Juan Escobar que puede jugar por la derecha Gustavo Gómez que puede ser central Valbuena Alderete o Alonso así que vamos a resolver cuando los tengamos acá en qué posición nos puede rendir de la mejor manera Jorge Izquierdo Canal Geni Universo 970 buenas profe saludos a todos también le tocó estar en los partidos de la fecha pasada en el campeonato local ¿qué le sorprendió gratamente y si hay algún jugador que le gustó mucho y que no haya estado en el combo pasado? te reitero no hago la comparación que haya estado en el combo pasado porque no era este cuerpo técnico que estaba a cargo de esa situación entonces me parece que sería injusto comparar con lo que que pasó cuando yo no estaba y tampoco te quiero dar ningún nombre propio ahora porque tienen fecha se está definiendo el torneo cualquier nombre que pueda y que genere una falsa expectativa no la quiero dar pero va a haber algunos jugadores del fútbol local lo vamos a decir seguramente el domingo cuando también veamos de la posibilidad o no de que los jugadores estén al 100% cuando terminen sus partidos Johnny González de Radio ABC Cardinal Guillermo ¿cómo le va? buenas tardes buenas tardes aparece Matías Rojas en esta lista de convocados ¿él viene como cuarto volante o podría ser una especie de integrante del medio campo allí interno porque ya jugó en ese puesto también jugó bien abierto por el sector izquierdo mirá Matías Rojas es un jugador que conozco bien porque después de llevar cuando me tocó dirigir en la Nusa Miguel Almirón y ver el crecimiento que tenía Miguel Almirón estábamos buscando un jugador porque sabíamos que Miguel se iba a ir en cualquier momento lo seguimos a Matías Rojas y creo que puede ser una variante en el medio campo que te da muchas posibilidades te puede jugar con un cuarto volante por izquierda por la derecha como un interno tiene tiene esa facilidad de adaptarse a la posición que lo pongas lo he seguido después en la Nusa en defensa ahora en Racing me parece es un jugador con una pegada extraordinaria y con una personalidad muy fuerte muy fuerte no es fácil jugar en Racing y él él se está imponiendo de a poco y está logrando llegar a su nivel así que me parece nos da una variante muy grande dentro del campo dentro del medio campo Alexander Páez de Telefuturo si buen día profesor mi consulta justamente es referente a Miguel Almirón cuál va a ser la posición en donde lo va a utilizar ya que en los últimos partidos se lo veía bajando mucho ayudando también en la marca y usted lo dirigió justamente en Argentina normalmente de media cancha para arriba es donde mejor resultado rinde usted ¿tiene alguna idea de en qué posición lo va a ubicar para sacarle el máximo provecho? si yo lo he visto rendir muchísimo como mediocampista por afuera por la izquierda que es su posición natural es un jugador que daña cuando ataca y que tiene la generosidad de correr corre tanto que te ayuda en la parte defensiva vamos a tratar de lograr de tener la mejor versión de Miguel con la responsabilidad que le corresponde ser parte uno más parte de la selección paraguaya para tratar de ganarle el partido a Chile no hay que llenarlo de responsabilidad todos somos responsables Julio Caballero de C9N y Canal 9 buenas profe como le va le preguntaron sobre Robert Rojas puntualmente quiero hilar y en ese mismo contexto consultarle sobre Juan Escobar lo tiene más en consideración como lateral por derecha como saguero central de hecho en México viene jugando de lateral derecho y ha rendido bastante alto y otra consulta vemos en la lista a Andrés Cubas que no ha sumado muchos minutos en los últimos partidos en la selección paraguaya que le puede dar al mediocampo de la selección paraguaya Andrés Cubas Juan Escobar ha jugado últimamente como lateral tanto en la selección como en Cruz Azul y esa es la posición que lo pensamos la otra pregunta de Andrés Cubas él no ha estado en la selección ha estado lesionado y lo consideró un volante central claramente lo tuve yo en Boca Juniors sé la capacidad y el nivel de futbolista que es y considero que es una buena opción para tener y para poder tener en cuenta para el partido con Chile o con Colombia John Walter Ferrari el diario El Independiente ¿Qué tal profe? ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Qué criterio utilizó para elegir a estos nombres? Realmente nos llama la atención algunos nuevos el caso de Celso Ortiz justamente que viene desempeñando un gran nivel por algo jugó la final con su equipo ¿Cuál fue el criterio que utilizó digamos como para ir mirando cuál será la sensación que tendrá el técnico de la selección a partir de ahora como para ir eligiendo a los protagonistas y los que faltarían dentro de eso podríamos tener también en cuenta a los Melizos Romero en la lista de los locales ya que ellos están sin equipo Bueno, con respecto a la primera pregunta lo dije hace una semana atrás cuando hicimos la presentación nosotros en estos seis partidos lo que necesitamos es ganar sacar puntos no podemos tener un proyecto en estos seis partidos sin sacar puntos porque se termina en seis partidos la eliminatoria entonces el análisis que hicimos de estos jugadores más los que se van a asumir a sumar del torneo local es tratar de armar un equipo que pueda ganar a Chile y que le pueda ganar a Colombia ese es el el porqué de estos jugadores creemos que estos son los jugadores que corresponden para este momento de la selección Keil, Leves, Madek Radio 1 y Unicam Había una eran dos preguntas con respecto a los Romero con respecto a los Romero yo creo que son jugadores de selección nacional que hoy lamentablemente no tienen equipo y no están en su mejor versión tratamos en la semana de poder entrenarlos poder sumar minutos con ellos tanto desde el trato humano como del deportivo entrenando haciendo espacio reducido que no es el el entrenamiento real ni el partido real pero sí tratar de llevarlo a la máxima posibilidad que tienen ellos como futbolistas de llegar al partido con Chile y uno después decidir por eso entregamos la semana pasada con ellos o esta semana pasó vamos a entregar la semana que viene para poder tratar de tenerlos de la mejor manera Keil, Leves, Madek Radio 1 y Unicanal Profe, por aquí buenas tardes en directo para Radio 1 en vivo para Deportes Unicanal Profe ¿cómo encontró el centro de alto rendimiento en la primera visita que tuvo después de lo que fue la presentación aquí en aquí en este mismo lugar y para la lista de los locales de los futbolistas del plano local ¿qué aspectos va a considerar para convocar a los mejores futbolistas posibles para el combo de noviembre? Bueno, con respecto a los futbolistas locales las necesidades nuestras el nivel de ellos quienes se destaquen quienes nosotros creamos por las charlas que tengamos con sus entrenadores y que nosotros después decidamos libremente quienes pueden llegar a darnos una mano quienes pueden ayudar a la selección paraguaya para este momento y tanto las oficinas de la asociación como el predio en Ipanel la verdad que vi lo que todo entrenador necesita para poder desarrollar su tarea de la mejor manera Última consulta Ignacio Cabo de Vila Radio La Unión Don Guillermo aquí Buenas tardes En la primera conferencia usted había dicho de que se necesitan los puntos lo acaba de repetir no importa tanto el cómo sino el resultado final pero ya tiene en mente algún movimiento o los movimientos tácticos que puede realizar con los futbolistas que llamó y que va a llamar y otra consulta otro nombre propio que no está en la lista y seguramente llama un poco la atención lo de Jesús Medina que está en la MLS usted seguramente lo conoce vio algunos de sus partidos ¿por qué no está Medina en este en este llamado? Sí Jesús Medina es un jugador talentoso que seguramente en el futuro va a formar parte de la selección pero en esta convocatoria nos decidimos por otros jugadores lo vamos a seguir viendo seguramente en el futuro cuando haya más espacio y más posibilidad de encontrarse y de viajar nos vamos a ver y vamos a charlar y lo conozco claramente incluso previo cuando jugaba acá en la liga paraguaya antes de ir a New York City lo seguimos en el equipo donde yo estaba lo seguimos cuando lo quisimos comprar lo vendieron a Nueva York la primera pregunta era la idea táctica que usted la idea táctica te reitero cuando nosotros nos juntemos con los jugadores y sepamos que estos jugadores los contamos que no tuvieron ninguna lesión y que vamos a estar con ellos tres o cuatro días trabajando lo vamos a practicar y seguramente lo van a ver en el partido contra Chile pero su idea inicial en la cabeza la idea mía es cuatro en el medio tres lo que dije la otra vez más allá de los números más allá de la táctica necesitamos recuperar la fuerza necesitamos la personalidad necesitamos ser directos para atacar y necesitamos hacer goles para ganar para recuperar puntos agradecemos al profesor Guillermo Barro y a todos los medios de prensa presentes aquí muchas gracias ahí está la conferencia de prensa de Guillermo Barro Esqueloto cortita y contundente como siempre Cabo de Vila con Rafael Martínez el jefe de prensa de la selección paraguaya de fútbol Cabo sí ahí estaba Nico así pasó entonces la palabra de Guillermo Barro Esqueloto el nuevo técnico de la selección paraguaya dando a conocer lógicamente la lista de los llamados futbolistas que están jugando en el extranjero no lógicamente llamando la atención lo de gracias aquí gentilmente Fer nos acerca la lista de los convocados llama la atención de Celso Ortísimo aquí a Rojas Nico que no no frecuentan mucho con la selección paraguaya y ahora son tenidos en cuenta y lógicamente otra vez yo le hacía la consulta sobre Jesús Medina y dijo el que no conoce que lo estuvo siguiendo pero que no es el momento seguramente para que sea llamado en este combo Jesús Medina el hombre de la MLS Celso que anoche fue campeón de la Conca Champions como ya estábamos anunciando y que viene jugando jugando muy muy seguido de titular en Monterrey uno de los equipos fuertes de México justamente por lo que ya habíamos señalado también y Matías Rojas de Racing que juega hoy a las 7 con defensa y justicia así que vamos a tener chance de mirarlo de vuelta ya lo conocemos pero por ahí pasa Jota el que cuál es la pista que nos da con esta nominación el técnico en cuanto a características de jugadores primero que va a usar muchos internos creo que va a intentar formar el 3 en algún momento en la mitad de la cancha y acá es puesto por puesto o sea el nivel de Gastón Jiménez no está al nivel de hoy de Celso Ortiz o sea salió Gastón y entró Celso Ortiz no es que cambió entró Jesús Medina por Gastón Jiménez que es otra posición pero es puesto por puesto y lo de Cuba también tiene lógica porque Cuba es solamente Morel él quiere el volante tapón él quiere el topocase del Cristian Rivero el Wilmar Barrios que él utilizaba en Boca el Somoza que utilizaba en Lanús entonces es es Morel y Cuba y ojalá sea Rivero el tercero del fútbol paraguayo Cristian sí y Celso Ortiz también te puede servir en esa posición pero en otro estilo de juego para que más de posesión que de agresividad yo creo que bastante completita su su lista lo de Matías Rojas sí es un jugador que evidentemente a ellos les gusta vamos a ver a quién le deja fuera ahí porque está Brian también Huguito vamos a ver en la lista creo que Huguito va a quedar fuera ¿y qué más acabó? eso es todo único podemos reiterar la lista de los llamados que nos han convocado en el exterior Anthony Silva y Gerardo Ortiz van a ser los arqueros Gustavo Gómez Junior Alonso Fabián Balbuena Omar Alderete David Martínez y Juan Escobar junto a Robert Rojas y Santiago Arzamendia los mediocampistas Jorge Morel Andrés Cubas Richard Sánchez Matías Villasanti Matías Rojas Brian Ojeda y Celso Ortiz los delanteros Brian Zamudio Alejandro Romero Gamarra Miguel Almirón Antonio Zanabria Carlos González y Luis Amarilla 23 son los jugadores llamados convocados del Fútbol del Exterior para el próximo combo del mes de noviembre contra Chile y contra Colombia sí señor espectacular cabo lo dejamos ahí ¿verdad? correcto 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 lo dejamos por acá y el domingo seguramente en las últimas horas del domingo vamos a tener los cococados del plano local después del clásico después del clásico correctamente un abrazo cabo abrazo grande señores ahí está Ignacio Cabo de Vila que completó la ronda entonces de las conferencias de prensa de hoy primero en guaraní y ahora en la selección paraguaya de fútbol sí Fede me estoy fijando aquí en los datos Matías Rojas 25 años jugó un partido en las eliminatorias ingresó en aquel partido contra Bolivia de hecho fue expulsado por unos minutos hasta que el VAR cambió la decisión 2 a 2 terminó aquel partido previamente jugó dos partidos en la Copa América Brasil 2019 fue convocado por Eduardo él estuvo en la Copa América y Celso Ortiz 32 años campeón recientemente con el Monterrey de la Conca Champions su último partido con la albirroja fue el 2 a 2 contra Perú el primer partido de las eliminatorias previamente estuvo en tres partidos de la Copa América Brasil 2019 y también participó de tres partidos de las eliminatorias para Rusia 2018 estos son los datos con respecto a Ortiz y le agrego a esto ya jugó también la Copa América 2016 con Ramón Díaz como técnico había sido parte de la selección en los tres partidos que jugó la albirroja en aquel torneo un jugador que ya tiene sus años y ya acumula también partidos con la selección paraguaya pero es cierto hace más de un año que no era convocado muchos jugadores de buen pie Jota si en el caso de Matías el sortí ahora que que vuelven pero ellos eran parte del proceso con Berizzo estuvieron siempre en el inicio después se se puso sólido Lucena y Morel al comienzo Lucena y Morel no eran opciones era que te acuerdas Paredes el sortí Cuba Ramón Martínez Ramón Martínez había jugado los amistosos allá pero hasta ahora no apareció Ramón Martínez para partidos oficiales no porque él cuando fue a Mineiro se perdió Ramón cuando fue dejó de jugar de Mineiro creo que fue otro equipo creo que donde estaba Gustavo y después viene aquí claro y aquí intenta levantar de vuelta pero todavía no ahí apareció Huguito y Huguito le dio más visibilidad más hacia el medio de libertad terminaba siendo Huguito el convocado pero son no hay ningún experimento son gustos futbolísticos de jugadores que eran del proceso de la selección por la fuerza de su respuesta yo concluyo que los Romero van a estar yo creo que sí tienen que estar tienen que estar no cuesta nada porque no es un problema con clubes entonces no cuesta nada que estén convocados después si van a jugar o no ahí sí ya me entra la duda de capaz lo que él llame y vea que que le conforma algo del torneo local para poner por fuera que esté mejor que Ángel y que Oscar pero de estar van a estar pero yo creo que esta debería ser su última convocatoria sin club ¿por qué? no pueden volver a ser convocados en enero si siguen sin club y en enero todo el mundo va a empezar recién su nadie va a estar compitiendo pero por lo menos que pero y prepararle al jugador o sea hay jugadores que venían seis meses o un año sin jugar en sus clubes y venían caso Gamarra ¿te acuerdas? bueno pero por lo menos en ese caso hablamos de jugadores que entrenaban en sus clubes practican activamente por lo menos jugaban en reserva o en una categoría menor en este caso hablamos de jugadores que practican por su cuenta ahora empezaron a practicar sacale a los dos Romero ¿a quién le pones? ese es otro problema bueno entonces si no te ocupan espacio y si están ahí lógico que es un déficit pero pero siempre que se pueda ponerlo a un cierto punto y alguien que te pueda dar una mano usalo ahora si hay alguien que hace olvidar a Romero además además ya se sabe lo que se lo que te pueden dar claro yo creo que sí o sea Ángel el otro día lo explotaron nomás él podía haber jugado 70 minutos nomás si venía de no tener fútbol Ángel contra Bolivia jugó los dos partidos pero ya estaba desgastado pero fusilado no tenía que haber jugado el segundo partido y Óscar Óscar ingresa en el segundo tiempo contra Bolivia claro pero Óscar es jerarquía pero Óscar hoy no es lo que es Ángel claro Ángel Ángel hoy es una de las figuras más importantes de Paraguay claro por más que esté en esta situación pero a lo que voy nomás que en aquel en aquella serie de partidos de septiembre era muy reciente su desvinculación con San Lorenzo hasta octubre bueno pasó un mes un mes y algo practicaron listo está bien esto de noviembre ya es un poco más extenso pero si en enero o sea si llega enero y no tienen club enero no va a estar jugando 10 partidos y enero empieza el campeonato no pretendo que juegue pero por lo menos que practique que ya tengan club que estén aquí en diciembre seguro ya van a estar ahora ya deben tener club estoy seguro que debería ser así yo lo que creo en el caso de Oscar Romero es un jugador que a mí me gusta mucho es que hace falta especializarle a él en algo de qué jugó en los últimos tiempos la selección paraguaya Oscar Romero no se entiende de qué jugó volante entonces le confunde todo a él entonces yo creo que a la derecha a la derecha también entonces lo que hace falta es darle un trabajo específico como para explotar las cualidades que tiene pero todo es cínico porque a Almirón y a Ángel Romero también eso fue lo que decíamos de Berizzo pero ellos jugaron más porque Oscar entonces por eso creemos que Oscar hoy es menos que Ángel Brian mismo Brian Samudio que a vos te encanta es por fuera por derecha o por izquierda por derecha pero y dónde jugó por derecha y por izquierda jugó así mismo en varios partidos ya contra Brasil en ese partido que ya estaba casi perdido y él entra se movió relativamente bien por izquierda por izquierda y bueno y el contra Uruguay él es el que no vuelve con guiña contra Chile en el partido que ganó no recuerdo en qué posición estuvo por derecha